Y agarré la onda luce Y agarré la onda luce Estaba tan bonita pero no lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas eso y yo un montón Y agarré la onda luce Quieres salir contigo pero ya no ocupe De haberme imaginado me hubiera gustado Hacerme cuchivo en la salida del camión Y caramba que lento andaba Cuando decidí venir para ti La vez que te miraba Vas a la televisión pa' yo Estaba tan re bonita, chiquitita Que caramba dije adiós chiquita Que me mires y me paro frente a tu espiguita Mi chulazo pero nunca me a veces Estaba tan re preciosa Como luna, como rosa Pero no sabía Ni siquiera imaginaba Y agarré la onda luce Estaba tan bonita pero no lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas eso y yo un montón Y agarré la onda luce Y agarré la onda luce Quieres salir contigo pero ya no ocupe De haberme imaginado me hubiera gustado Hacerme cuchivo en la salida del camión Y caramba que lento andaba Cuando decidí venir para ti La vez que te miraba Estaba tan re bonita, chiquitita Que caramba dije adiós chiquita Que me mires y me paro frente a tu espiguita Mi chulazo pero nunca me a veces Estaba tan re preciosa Como luna, como rosa pero no sabía Ni siquiera imaginaba que tus flores Estaba tan re bonita, chiquitita Que te guste ¡Sobroso, sabroso, mi vecino! ¡Sale! ¡Agarré la onda luce! ¡Hay que darle a pedirle a las muchachas Y el compadre que andan bailando ¡Sobroso, sabroso, sabroso, sabroso!